Buen día, es muy prevencioso cantar esta canción, pero creo que todos nos identificamos con esto, ¿no? Sí Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, iría a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recordos Y más, sí, mucho más, viví a mi modo Esa fui yo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Que si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé, tiempos amargos Amar, me arrepentí, si amando vi todos mis sueños Lloré, ni si reí, ni si reí O a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí, si yo aprendí a renunciar Si hay que morir, no hay que pasar Nada de ser, sin entregar Porque vivir, siempre viví A mi manera Fue a mi manera Ya Gracias Ya No 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 Lo